La vivienda, el acceso a la vivienda. Tenemos un problema que no es solo de Barcelona, porque es de todas las grandes ciudades del Estado. De hecho, nos estamos juntando con Madrid, con Valencia, con Zaragoza, con muchísimas ciudades, para plantearle al Ministerio de Fomento que hay que cambiar la ley de alquileres, porque ahora mismo en la subida abusiva de los precios del alquiler y el hecho de que la última reforma del Partido Popular haya reducido los contratos a solo tres años, le ha dado una inestabilidad brutal al mercado del alquiler y así como tuvimos primero la burbuja y la crisis de los desahucios asociados a las hipotecas, ahora lo tenemos con el alquiler. Entonces, claro, los ayuntamientos estamos aumentando las ayudas, construyendo más vivienda pública, pero necesitamos que se reforme esa ley del alquiler a nivel estatal, porque es la clave ahora para contener esa subida de precios abusiva, que si no se contiene, expulsa gente de la ciudad y eso no nos lo podemos permitir.